Música Aquí ya no conozco Ah, ya se cual es ese Ja, ya si conozco Me retracto Es de algo sirven las carreras que se agencia en el ayuntamiento Y este fue el circuito del Cerro Colorado un largo tiempo Subimos por insurgentes Y salimos aquí al sete Exactamente y llegué a la derecha Hacia Hacia Plata Monarca Ya recuerdo esta Música 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 Ah, el parque Moreno Ok, amiga, gracias Ya no se necesitó Cancela la ruta Seguimos por nuestra puerta Oh, qué flojera tengo Tengo sueño porque estuvimos doblando turno viernes, sábado, domingo, ano, viernes no Pero sí salí muy tarde el viernes Doblete, sábado, domingo, lunes y martes El miércoles no fue doblete pero sí trabajábamos Ya yo le descalpé bien, sabrosa, pero el alcance es como decíamos para dormir lo que hicieron Y cuando uno estuviera, los cortes salen pendientes por aquí, pendientes por allá Pero unos poquitos que se descansa, se aprovechan Además que el cuerpo es muy flojo y siempre tiene sueño Siempre pide calmo Así que no hay que hacerle mucho caso al cuerpo Hay que saber cuándo No hay que hacerle mucho caso al cuerpo Las famosas calafias de Tijuana Esto pasa un aventón o no quede poco No, aquí en la curva Ya no pongo música o que luego me engañan Los de YouTube Y salen con que Quien se quien reclama los derechos Y ya me hacen comerciales cuando quieren Porque hasta eso que Afortunadamente no borran los videos Voy a meter dos, tres comerciales Y ya Voy a hacer la penitencia que hay ya Porque Por Inquistir Los lineamientos de YouTube Pero por nada el otro punto Y ya te dicen Y ya te dicen Bien Limited San Lo voy a pasarti Pues Enquistir Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video